Diego, ¿estás conforme con la conformación del plantel y si te falta algún refuerzo? Estoy muy conforme con los chicos que han llegado, se han adaptado muy bien al grupo, nos está faltando un lateral por izquierda y bueno, estamos buscándolo, no es fácil, Insúa termina de arreglar con Racing y estamos en esa búsqueda, pero estamos conformes con los chicos que se quedaron, con los que vinieron, estamos armando un equipo interesante, va a ser competitivo y bueno, el tiempo este de dos semanas más nos va a dar la posibilidad de levantar cargas, después veníamos trabajando muy bien y este viaje programado que nos privó de trabajar cinco días de la manera que nosotros pretendíamos. Diego, con respecto a los que han llegado, ¿cómo están? ¿En qué etapas se encuentran físicamente? ¿Los has visto bien? ¿Algunos han empezado ya pretemporada en sus clubes anteriores? Sí, bueno, Seba Prediger llegó con lo básico, con aeróbicos nada más, estamos metiéndolo en ritmo, igual que Quiñón, porque recién iniciaba en su pretemporada, nosotros veníamos de una intensidad más alta. Joel Amoroso llegó con una pretemporada iniciada, igual que Moiragui de Olimpo, y Mauro Matos, no, llegó, está buscando esa apuesta a punto, recién lleva, creo que domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, son estos entrenamientos altos y ya mañana le vamos a dar por lo menos 30 minutos de fútbol, porque no podemos perder el tiempo en llevarlo a su mejor versión para que empiece a hacer fútbol. Así que mañana le vamos a dar minutos y vamos a seguir buscando ese ideal en todo, que nos encuentra muy bien, pero que es indudable que estamos en una etapa de inicio. Digo dos en una, Bermúdez cuando presentó el equipo desestimó de que vos le habías pedido 7 jugadores y no los 5 que trajo como refuerzos, y mencionó, a ver si eso es así, y mencionó de que se le va a dar mucho lugar y mucho trabajo a las inferiores para buscar generar un segundo plantel de categoría y profesional al respecto de eso, quería conocer tu opinión. Sí, coincido, básicamente porque yo me caractericé siempre de mirar mucho a inferiores, en los lugares que estuve lo he hecho, han debutado muchos chicos con nosotros, de hecho nos tocó en la primera etapa acá en el club darle muchos minutos a ellos, y estamos muy conformes. Hay un muy buen trabajo de Juan Bogoda con todo su grupo, donde nosotros le dimos a los jugadores para que él pueda tener un plantel y entrenarlo, y tuvo su reto. El campeonato de tercera división no fue de casualidad, es causalidad, porque Juan contó con un plantel, tuvo un plantel a disposición, trabajando en manera paralela con nosotros, y pudo desarrollar y cumplir el objetivo. Así que miramos mucho para abajo, hay muy buen material en inferiores, lo están demostrando no solo con el campeonato de tercera, sino con lo que viene haciendo el AFA, y bueno, confiar mucho en el juvenil, como he hecho en todos lados. En Colombia me ha tocado hacer debutar a muchos chicos, en Bahía en menor medida, pero lo mismo, y Newell por su cantera, por su tradición, no va a ser la excepción, todo lo contrario. ¿Son siete los jugadores que habías pedido? Sí, habíamos pedido, de lo que se habían ido, más cumplir algunos jugadores que puedan cumplir, que sean versátiles. Está más o menos en eso, yo creo que con un lateral más estamos ahí, cerca del ideal. Diego, si, bueno, ya llegaron cinco, si llega el zaguero y llega el lateral izquierdo, ahora que hay más tiempo, van a ser en total siete, digo, si todos son titulares, si todos inician, estaríamos hablando casi de un equipo nuevo, ¿no? Y sí, por lo que hemos pedido. Lo que pasa es que nosotros, en esta conformación del plantel, entendemos que necesitamos gente nueva, y que se vengan a acoplar a los líderes que tenemos acá. Ahora, tratamos de buscar en las posiciones que creemos que hace falta hoy nosotros en inferiores. Creo que lo dije en la última conferencia de prensa, tenemos muy buenos laterales por izquierda en inferiores, que vienen trabajando muy bien. Pero no queremos apurar el proceso de un jugador de categoría 98, que tiene un enorme futuro como Valenzuela, y sí darle responsabilidad a Báez, a Ferroni, pero necesitamos ese lateral de experiencia, porque es un torneo largo, muy competitivo, es una liga muy dura en la Argentina, y no podemos apurar procesos. Si bien lo hemos hecho, en algunos jugadores no ha salido bien, no queremos abusar de eso, porque creemos que es contraproducente para la formación del futbolista de inferiores. Migo, buen día. Acá, te quería preguntar si hay algún tipo de posibilidad de ver alguna de las incorporaciones en Copa Santa Fe, ya que van a poner suplentes y tal vez para darles rodaje a jugadores como a su tía. No, no. No porque estamos en otro proceso. Hay jugadores que llegaron hace una semana, otros 15 días, y sería apresurado ponerlos y menospreciar el partido con jugadores con poco rodaje. Está bien. Y con respecto a mañana, ¿tenés el equipo definido? ¿Ya se puede dar el once? Mañana lo vamos a conformar de lo que hablábamos ahí con la molestia de Nacho y de Maxi, pero vamos a esperar hasta mañana, pero no va a salir de lo que hicimos fútbol ayer. También pensando en poder completar esos 60 minutos de fútbol y que nos sirva para el ritmo, para la idea, y más que los nombres, que todos tengan la misma carga de tiempo y de intensidad, perdón, es que es lo que estamos buscando ahora. Diego, buenos días. Por lo visto, no fue muy positivo el viaje a México, digamos, por el resultado y después por los jugadores que vinieron un poco averiados, Caso Maxi, Nacho, vos nombraste, podemos también decirlo a Dán, Xelo Escobar. Sí, sabíamos que era agresivo, era un viaje agresivo por lo que significaba estar mucho tiempo arriba de un avión, competir con un equipo que venía en su puesta a punto final. Arranca este sábado y ya tenía cinco amistosos jugados. Contó lo que significa de una fiesta, de ellos, pero bueno, era un compromiso que se había estipulado y que nosotros teníamos que cumplirlo. Fuimos a eso y lo único que no queríamos es que nos suceda lo que nos sucedió. Sabíamos que estábamos en otro ritmo, sabíamos que íbamos a una fiesta que no era nuestra, pero el miedo grande era de no traer que los jugadores que estén mucho tiempo sin entrenar y lo sucedió. Maxi volvió a entrenar con intensidad hoy, Nacho lo mismo, Escobar tuvo una distensión, Dán, Dán, Dán vino con un pequeño desgarro y son imponderables que si nosotros no hubiésemos viajado lo evitábamos. Más allá de todos estos percances que tenés, ¿cómo podrías describir la pretemporada? Bueno, es una pretemporada que las primeras dos semanas pudimos cumplir los objetivos trazados que fueron de intensidades altas, que fueron de un... que aprovechamos el tiempo que tuvimos. Después se nos metió, teníamos ese viaje en el medio que nos perturbó un poco lo planificado. Pero bueno, ahora el torneo se atrasó, vamos a poder recuperar ese tiempo perdido y vamos a llegar de muy buena manera al inicio del torneo, no tengo ninguna duda. Diego, bueno, ayer confirmaron definitivamente la lista de los olímpicos y aparece Ezequiel Usain como reservas. ¿Cómo va a ser lo de Ezequiel de aquí en adelante? Porque hay una gira también antes de los Juegos. nosotros Ezequiel está a disposición para cuando lo necesite. Viene trabajando muy bien, se ha recuperado muy bien, le ha servido jugar todos estos partidos en reserva y es un arquero de una enorme jerarquía. Pero nosotros somos conscientes que si la selección lo necesita, en ningún momento, de hecho no lo hemos llevado a México pensando en esa posibilidad que era cierta. Primero de una citación el día 4, después se corrió una semana, el día 11 y siempre teniendo en cuenta que para nosotros es un orgullo para la institución poder tener un jugador convocado y no íbamos a trabar esa posibilidad. Te pregunto porque fue el arquero en Copa Santa Fe, posiblemente lo sea, ¿él se va a entrenar aquí o tiene que entrenar en Ezeiza, no va a la gira y cuál es la situación? De lo que nosotros sabemos que es complicado por estos días revolucionados en APA es que Ezequiel está entrenando acá a la espera de que si se produce el lugar de ser convocado. Él está en una lista ahí esperando la chance. Si necesitan que vaya ahora, si deciden que esté ahora va a ir porque nosotros creemos que es un paso adelante en su carrera y para la institución. Diego, en relación a la Superliga, ¿cuál es tu opinión? El formato de competencia, calendario largo. Dicen que es bastante similar a lo que es la Liga de España que si bien tiene equipos con protagonismo en Champions League como Barça y Madrid, después parece ser una Liga A2 donde además el reparto de dinero no es muy equitativo con el resto de los equipos. Y es lo que va a suceder cuando uno marca tanto la... cuando, Tati, se marca tanto la brecha en el reparto de dinero, cosa que no tengo por qué meterme, pero que uno escucha como cualquiera de ustedes, se hace muy complicado para equipos que no tienen recursos. Entonces, se marca bien la diferencia y uno cuando arranca ya sabe bien para qué compite. en España sucede eso, hay una enorme diferencia de lo económico, entonces uno se arma sabiendo qué va a pelear. Esperemos que esto no se transforme acá de esa manera, sino se va a tornar aburrido. Pero bueno, están los directivos en gestionar y en tratar de sostener los equipos competitivos para que no pierda ni calidad ni se transforme en una Liga aburrida. Pero bueno, conduce a que va a ese lugar. En Inglaterra distinto, los repartos son mucho más equitativos y se ven una Liga mucho más pareja y suceden estas sorpresas como Leicester que donde encuentra, donde gana un campeonato de manera muy justa por ese reparto. Acá si se conduce a eso va a ser mucho más previsible todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!